¡Suscríbete! El teclado suena casi igual ¿Verdad? Ahí está Lo vamos a comprobar Y vamos a tocar por ejemplo En el Cronos Ahora tocamos aquí Cronos Ahí está el de los muecas Ahí está Este Cronos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Así es amigos, es lo mismo como lo estamos comprobando pues que les puedo decir, son sonidos que ustedes ya escucharon en otros teclados como los presenté anteriormente, vuelvo a repetir esto no son samples, son ediciones que agregadas en este caso por ejemplo en el cross tengo 216 samples y le agrego todos estos pues ya aumenta mi capacidad puedo aumentar mi repertorio puedo puedo aumentar mi repertorio para tocar muchas canciones de las de antes de los setentas, de los ochentas y parte por ahí de los noventas ¿verdad? ¡Gracias! 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 Voy a tocar hacia mi derecha igual ¡Gracias! 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 Aquí estamos con las mismas ediciones de sonidos ¿verdad? este ¡Gracias! 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 Ahí está ¡Gracias! Este es otro y tengo también este aquí ¡Gracias! 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 de otros países yo le contesto como se pueda ya sea por whatsapp o por donde sea pero aquí en eeuu no le veo el caso de hablar por whatsapp a menos que querramos ver algo y hablarnos en una videollamada pero hablar así como una llamada normal así por whatsapp pues yo no le veo el caso se oye más clarito en una llamada normal y estoy para atenderle para servirle y para contestar la pregunta que usted tenga para mí con mucho gusto yo se la contesto aquí estamos como dije ediciones de yamaha 45 y yamaha y 30 y yamaha 45d estamos para este teclado cross 2 cronos m3 ahí está el módulo m3 tenemos para tritón estudio tritón clásico tritón extreme tritón le tr 364 x3 01 w x5 d y el t3 todos esos no necesitan memoria sobre todo en este tipo de teclados que si tú ya tienes samples ya está lleno en aquel ya está lleno ya no le quieres meter más en uno de estos ya también lo tienes lleno no quieres cargarle más porque no puede ya no le cabe estos sonidos no ocupan memoria porque son sonidos psg son sonidos hechos con los mismos del teclado pero que suenan igual que los samples que andan por ahí y suenan hasta mejor eso es lo que dicen no me crean a mí ustedes juzguen verdad y aquí estamos para servirles cuando ustedes gusten y con estos sonidos verdad y que se oyen parejos eso es lo más importante disculpen bueno hasta pronto amigos con el siguiente vídeo ya regresaremos estamos a la orden muchísimas gracias por su atención y por su tiempo hasta muy pronto gracias cuídense y creo que ya esto poco a poco vamos a empezar a salir pero poco a poco igual que por allá en méxico saludos a todos los que miran estos vídeos y hasta muy pronto gracias